esta poesía también la realicé la escribí hace años se llama la esperanza de un amor prohibido un amor prohibido no en el sentido de matrimonio sino en el sentido de estrato una muchacha de estrato alto contra un hombre de estrato bajo la esperanza de un amor prohibido aunque todo el mundo se nos venga encima porque digan que este es un amor prohibido yo no pierdo la esperanza pues voy a ser tu marido sé que tú me amas como yo te amo pues estás pensando en mí en cada momento también quiero decirte que eres la más hermosa y tienes mucho talento eres lo mejor que me ha pasado en la vida ya que no importa que digan que este es un amor prohibido porque la esperanza si tienen paciencia con ella la alcanzan y yo siempre lo he sabido